y bueno pues seguimos chavos en este en este capítulo que yo creo que es el tercero si es el tercero el tercer capítulo de poca juniors vamos a jugar contra san lorenzo san lorenzo de almagro en esta pues tercera jornada tercera jornada y pues ya tenemos a danio osvaldo excelente ya tenemos a danio osvaldo eso me gusta te ves le falta madres tiene una lesión de cadera lesión de cadera de 5 a 7 semanas pobre 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 chavo pero bueno danio osvaldo ya ya regresó que eso es lo más importante pero si o sea nuestros delanteros están uno está lesionado pero bueno ya metimos a danio osvaldo así que pues vamos a ver qué tal nos va con san lorenzo cómo nos va con san lorenzo de almagro qué y vamos a empezar vamos a poner completo la vista para que podamos verlo todo mira qué bárbaro híjole eso no me gusta tenemos que mantener la presión la posesión venga venga pachi ahí está palacio ay casi mira qué pase largo tiro de esquina es córner venga venga mira hijos que rechace que rechace no hombre aquí es donde tenemos que meterla digo la posesión la estamos perdiendo enormemente pero pues aquí es donde mira pero una individualidad es lo que importa en este juego mira 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 ay qué andas haciendo palacio nada nada pues sí hay mucho juego de media cancha como lo estamos viendo ahí en el indicador 46 por ciento por parte de san lorenzo 40 por ciento mira hoy no puede ser el cacha y nada más pues sí estamos quitándole los balones a media cancha pero se está perdiendo está perdiendo mucho mucho la posesión vamos a ver pause a ver cómo nos va con este cambio no se acaba el primer tiempo se acabó sí, sí, se acabó cómo van pues sí, sí andan bien si no voy a tener que que bajar bajar un delantero para tener más media cancha porque si se nos está quitando la posesión bien gancho si es que no hay nada sí, eh Vamos a tener que poner a Dani Osvaldo, digo, a ver cómo nos va. Porque si urge, urge esa media, aquí más que nada en este juego, que no hay media, ese portero, que bárbaro, es que no hay nada, ahí va, entonces Dani Osvaldo está de punta. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hijos! ¡Ah! ¡Ah! Pues sí, se está aguantando, nos estamos aguantando demasiado. Nos estamos aguantando demasiado, pero estamos aguantando, eso es lo bueno. ¿Cómo hace falta Tevez, de veras? Mira, 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 mira. ¡Hijos! ¡Qué bárbaro! ¡Excelente! ¡Qué bárbaro! Mira, Dani Osvaldo le manda un pase a Meli, Meli, solo al Pachi. ¡Gol! ¡Qué bárbaro! A 10 minutos que se termine el juego, no puede ser. No puede ser. Vista partida. Uy, están todos fundidos. Vamos en primer lugar. En primer lugar, señoras y señores. Boca en primer lugar. Boca en primer lugar. Mira, mira, solo, solo, pasen, pasa. Pero están todos bien fundidos. ¡Aguanten, chavos! ¡Aguanten! Mira. Venga. Dos minutos más y ya. Y pues ya llevamos dos ganadas seguidos, es lo bueno. Se acabó. ¡Excelente! Y bueno, pues volvimos a ganar. Volvimos a ganar y pues quedamos en primer lugar. Aún así que River creo que empató. Pero vamos 2-2. Digo, no tendremos una buena delantera. Pero hay que tomar en cuenta también que, pues que Teresa está lesionado, ¿no? No lo vamos a tener por un mes. Pero... Pero ahí vamos. Ahí vamos a estar. Se está cumpliendo esto. Se está poniendo bueno. Eh... Quiero ver quién sigue. ¿Quién sigue? Eh... Quiero también convocar uno que otro por ahí argentino que juegue en la Liga de México. Por ahí conozco a demasiados. Entonces no se sorprendan si de repente empiezo a convocar puro, puro argentino naturalizado mexicano. Eh... Porque por ahí quiero... Quiero... Este... Mira, por ejemplo aquí. Martesín sufre una lesión de entrenamiento. Va a estar fuera 3 semanas. Entonces, eh... Pues voy a convocar a Nahuel. Nahuel Guzmán. De los Tigres. Entonces, eh... Para que sepan. Y... Y Orión... Orión va muy bien. Y quien quite a lo mejor pues también lo convoque, ¿no? Entonces, eh... Aquí, eh... Como les decía anteriormente. Yo lo que busco es... Eh... Números. No nombres. Pero pues... Nos está yendo muy bien. Estamos viendo aquí que... El Pachi, Chávez y Cas... Si? Son los que llevan más o menos. Tevez le falta todavía. Vamos a ver cómo... Cómo queda esto. Partidos de Boca. Pero yo quiero ver... Yo quiero verlos. Pues sí, eh... Sigue Racing. Entonces, eh... Para que estén ahí al pendiente. Sigue Racing. Pero acá... Con las competiciones. Todavía no tengo nada. Aquí no... Todavía no tengo ninguna. Pues tengo... Tengo un... El Superclásico. Pero es... Es hasta esta fecha. Hasta el 5 de septiembre. Todavía falta mucho. No tengo ningún... Amistoso. Debería de tener un amistoso. A ver si... Eh... Fuera de este video. Voy a poner un... Un amistoso. A ver quién... Quién se anima. Para en el próximo capítulo. Pues para que vean... Cómo... Cómo me va con la... Con la selección albiceleste. Y bueno... Pues ya con esto ya terminamos. Mi nombre es Mario González. Esto es Hermes Games. Con la serie de Boca Juniors. Y la... Albiceleste. Y pues... Nos vemos en la próxima. Recuerda darle like. Suscríbete y comenta.